Ok, time to eat the mango. Ahora es el momento de comerse el mango. Vamos a cortarlo para que veas qué cosa tan hermosa. Mira, mira, ah, my God, it's just amazing. I just wanted to show you how the mango look like. Quería solamente compartir, oh, my God, mira cómo el juice, mira cómo de jugoso. Quería compartir con ustedes. Estoy loca por comerme el mango. Quería compartirlo. I want to show you this gorgeous, beautiful mango. This is what's going to happen. I eat the whole mango today. Quería compartirles, enseñarles el manguito cortadito, bien bonito, sencillito, porque este mango me lo como yo hoy todo el día. Así es que, remember, eat your fresh fruit. Recuérdense de comer sus frutas frescas. With that, I say pow, you say wow. ¡Wow!